Cuba, que viva Cuba. Esto se va a poner realmente caótico. Esto no es nada. Esto solamente es el principio de la debacle. De lo que viene. Y siempre lo digo, y el que no me crea, que siga. Que siga ahí. Que siga. Ahora mira con otra cosa que le quiero tocar ese tema también un poquito. El tema de que la otra vez la vez de la subida de los salarios. Sí, van a subir los salarios, pero tú sabes también que viene. Gente fuera del trabajo, porque no hay dinero para pagarle a todo aquel que esté trabajando. Sí, van a subir. Te van a dar 1.528 pesos, pero va a haber más desempleo que antes. Porque ¿dónde están los trabajos? ¿Dónde están los trabajos? ¿En qué van a trabajar la gente? Ahora inventar. Y el cubano no se da cuenta que a través de la historia, fíjense. A través de la historia, cada vez que el ciudadano cubano logra tener un poquito de riqueza. ¿Qué sucede? Se inventan algo para quitarnos el poco poder adquisitivo que tengamos. Porque ellos quitaron el dólar para poner el CUC. Y ahora van a quitar el CUC para poner el CUP. Y entonces ahora, tú el que tenga CUC va a perder su dinero. Siempre es así. Cada vez que el cubano levanta cabeza, ellos están ahí para cortártela. Al momento. La gente van a perder su dinero. Y la gente no se dan cuenta. Así lo hicieron con la danza de los millones de los 90. El cambio del oro. Así lo han hecho. Y ahora lo van a volver a hacer de nuevo. Porque eso es lo único que hacen. Aquí en cualquier momento pasa como en Argentina. En los 90, que se llevaron todo el dinero del banco y que no había nada. Cuando la gente fueron a ver su dinero, que estaba en el banco, que tenía un valor. Llegaron al banco y resultó que no tenían nada. Y que tenía, los poquitos que tenía, lo perdió todo. Cuba, que viva Cuba. Cuba para siempre. Cuba, que viva Cuba. Cuba para siempre. Cuba para siempre.